Desde hace varios meses este cartel en la entrada del parque paraliza a muchos que llegan hasta el lugar en busca del disfrute que por años brindó la institución. La prolongación del cierre ha creado incertidumbres y ante el silencio informativo no han sido pocos los rumores que los animales del microzoológico de Cárdenas están en malas condiciones o que en el peor de los casos han muerto. Sin embargo, en el interior se pueden observar a todos los ejemplares en perfecto estado. Los cuatro leones, dos hembras y dos machos gozan de buena salud, al igual que monos, cocodrilos y aves. Por lo menos la alimentación de los animales y esa parte sí ha sido excelente. Contra la otra, eso es ponerle amor y estar arriba de ellos todo el día, mientras que no se esté arriba de ellos se puede enfermar un animal. Aquí nosotros venemos diario y es arriba de los animales, de los pocos que tenemos, pero ustedes los ven en las condiciones que están, que no están maltratados como personas que dicen por ahí que si los leones se están muriendo, que si los animales no, no, no. Los animales se tratan y se les pone amor y cariño. Entonces, ¿cómo es posible que si los animales están en óptimas condiciones, el zoológico se mantiene cerrado? El zoológico ahora en estos momentos está en un proceso de restablecer todas las jaulas que están en malas condiciones. Queremos podar todos los árboles, además tardar el final de la semana que viene, debe estar podado ya. Estamos contactando con varios soldadores para ver si podemos arreglar las jaulas. Ahí compramos la semana pasada la pintura de aceite para el parquecito, que debemos empezar a pintarlo la vez esta semana. Y restablecer el muro, el muro con la seca, para el paseo de burro con los niños, como es un área de sombra y esas cosas. Y nos faltan varios detalles, pero bueno, lo vamos a sacar. En medio de las acciones que tienen que ejecutar y provocan espera, hay buenas noticias. El micro zoológico recibirá próximamente otros animales que enriquecerán la muestra actual. Vamos a traer un jaguar que lo van a traer de La Habana. Está la jaula de la ballena, que está en charla también. Tenemos tres chacales que nos tenemos que traer para acá, trasladarlos a los zoológicos de aquí. Y pienso que eso sea pronto. Dos monitos verdes. Dos monitos verdes que también vienen de las villas. El micro zoológico cardenense por años ha sido uno de los lugares más visitados por los residentes en la ciudad. Las transformaciones internas son necesarias, pero urge mayor prontitud en su ejecución, pues el parque es sin dudas una de las mejores opciones para muchas familias. En Cárdenas, el camarógrafo José Antonio Estrada y Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.